El joven cantante lírico Ernesto Fabio Angulo Quintero fue seleccionado para participar en el Coro Mundial de la Juventud durante la temporada de verano 2020, convirtiéndose en el único colombiano que hará parte de esta agrupación vocal de alto nivel que cada año reúne intérpretes de todo el planeta. El Coro Mundial de la Juventud es toda una institución conformada por cantantes entre los 17 y 26 años y desde su creación en 1989 se congrega cada año en un país diferente para actuar en una temporada y en esta oportunidad Alemania es el país escogido. Desde allí el grupo iniciará una gira de 20 días por cuatro países, Austria, Holanda, Italia y Rusia. Lo recibo con mucha alegría, bastante contento porque es una oportunidad increíble, es una oportunidad que ofrece un intercambio cultural, ofrece un montaje de un repertorio de un nivel altísimo y que además vamos a estar con los mejores directores del mundo, con los mejores cantantes seleccionados. Entonces va a ser una experiencia increíble y estoy muy a la expectativa y muy contento. La reunión del jurado para este año tuvo lugar en BOM, Alemania, del 28 al 31 de enero, donde fueron seleccionados los mejores cantantes entre más de 200 candidatos. Tuve que pasar por una audición, la audición se hizo, pues yo la hice en Bogotá con un profesor, un profesor asistente por decirlo así, que es un profesor que se tiene que poner en contacto con los organizadores del coro para poder realizarme la audición bajo ciertos parámetros. Entonces yo realicé la audición con un profesor allá en Bogotá y eso se envió el 7 de diciembre. Y ya pues los resultados los dieron el 7 de febrero exactamente y ahí ya fue donde supe que fui seleccionado para hacer bajo 2 del Coro Mundial de la Juventud. Ernesto Angul es oriundo de Valledupar y desde pequeño, cuando cursaba sus estudios primarios de manera empírica, aprendió a ejecutar el bajo eléctrico. Más tarde escogió la música como su proyecto de vida. Fue así como se hizo profesional de este arte en la Universidad del Norte y desde hace 3 años es integrante del Colo Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica Bogotá, donde ingresó con el más alto puntaje de la convocatoria en el año 2016. El Coro Mundial de la Juventud durante sus actuaciones y presencias en diferentes regiones del mundo envía un mensaje de paz y hermandad, razón por la cual y en razón a su éxito como plataforma para el diálogo intercultural a través de la música, la UNESCO lo honró con el reconocimiento de artistas para la paz en 1996. Solo tres cantantes colombianos han tenido el privilegio de hacer parte de esta importante agrupación. El Coro Mundial de la Juventud se ha presentado en escenarios como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 y en la ceremonia del Premio Nobel de Paz en Oslo en 2011. El Coro Mundial de la Juventud